Tarta de galletas a los 3 chocolates Picamos los 3 chocolates Vertemos la nata en 3 cazos, 200 gramos en cada uno Calentamos hasta que vaya a hervir Apartamos del fuego y añadimos uno de los chocolates a cada cazo Removemos con la espátula hasta que se fundan Dejamos las cremas reposar 2 horas hasta que adquieran consistencia Forramos un molde con papel sulfurizado Bañamos las galletas en la leche 5 segundos Disponemos una capa de galletas en la base del molde Cubrimos con la crema de chocolate negro Dejamos en la nevera 30 minutos Bañamos en leche otras 6 galletas Colocamos encima de la crema de chocolate negro Extendemos encima la crema de chocolate con leche Dejamos en la nevera 30 minutos Montamos la última capa con la crema de chocolate blanco y las galletas restantes Dejamos reposar la tarta en la nevera Desmoldamos y decoramos con chocolate, canela o cacao Tarta de galletas a los 3 chocolates Música 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 Gracias por ver el video.